Bueno, lo dicho, presentamos entonces al coordinador de la bancada de DILES del Partido Nacional, a Rafael Seijas, para conocer un poco los motivos y cómo viene la negociación en torno a este préstamo del BID por 70 millones de dólares que la Intendencia de Montevideo entonces pretende aplicar para obras sobre todo de saneamiento y limpieza. Buenos días, Seijas, gracias por estos minutos con Arriba Gente. Buenos días a ustedes por la oportunidad de estar conversando. Buenos días. ¿Qué motiva entonces a tomar esta decisión de los ediles de la oposición, porque no son solo los de Partido Nacional? Correcto, somos los ediles de toda la oposición, lo que incluye al Partido Colorado, Unión Vecinal y el Partido Nacional. Bueno, les explico un poco. En realidad acá estamos ante un tema de administración de los dineros de los montevideanos. Eso es lo que tenemos en discusión, ¿verdad? Se está pretendiendo obtener un préstamo con el BID, que es un préstamo bueno porque es a 25 años que se paga, la primera cuota de este préstamo se empieza a pagar dentro de seis años. Y para que los vecinos entiendan dónde es que tenemos la diferencia, este préstamo tiene dos patas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Dos componentes. La primera de ellas es el saneamiento. Es más, el préstamo se llama plan de saneamiento 6. El saneamiento tiene destinado de este préstamo exclusivamente el 30%, 22,4 millones de dólares, ¿verdad? Y en Montevideo nosotros tenemos hoy 200.000 vecinos sin saneamiento, en los barrios periféricos, en los barrios más humildes de Montevideo, y con el dinero que se destinaría del préstamo, con estos 22 millones, exclusivamente se extiende el saneamiento a 2.000 vecinos más. Y los otros 198.000 vecinos tendrían que esperar al menos 5 o 6 años para que la Intendencia pueda realizar otro préstamo. Nosotros estamos de acuerdo con las obras de infraestructura que se piensan hacer. A ver, la otra pata de limpieza, nosotros entendemos que el saneamiento es insuficiente y que la Intendencia debería hacer un esfuerzo mayor. ¿De dónde debería hacer un esfuerzo mayor? De la otra pata del préstamo, que es la limpieza, ¿verdad? Este préstamo de limpieza tiene el 70%, alrededor de unos 47 millones y medio de dólares. Y bueno, la Intendenta plantea un megaproyecto de limpieza, y nosotros entendemos que de ahí hay gastos que puede asumir la Intendencia para que ese dinero se pueda volcar a más saneamiento. Y también hay gastos que se pueden llegar a reducir. Para darles un ejemplo, este préstamo del BID tiene como componente el área publicidad, un millón y medio de dólares. Nosotros entendemos que de ahí, por ejemplo, se puede reducir, para eso volcarlo a saneamiento. A efectos de darle otro ejemplo más, con este préstamo del BID se están cubriendo la compra de camiones y contenedores, que normalmente no se utilizan en este tipo de préstamos porque son de un corto plazo, ¿verdad? Una utilidad corta. Te cuenta tú que dentro de 5 o 6 años, cuando se empiezan a pagar los contenedores o los camiones, muchos de ellos ya no van a tener utilidad. Entonces, ¿desde la oposición no se ve necesario mejorar o impulsar el sistema de limpieza de la capital, que siempre es una piedra en el zapato de las administraciones? No, sí. Nosotros estamos de acuerdo con que parte del préstamo vaya a limpieza. Nosotros lo que decimos es, la parte de lo que tiene que ver con obras, con infraestructura, para limpieza, está bien que se use este préstamo. Lo que entendemos también, que la intendencia debería hacer un esfuerzo para que parte de estos bienes que estamos hablando de corta duración se pudieran comprar con bienes propios de la intendencia y también ver de qué parte puede reducir un poco para que podamos volcar mayor dinero a San IEMI. Seijas, desde el Frente Amplio se habló de esta postura, de este no acompañamiento al préstamo como una actitud mezquina o con algún cariz electoral. ¿Qué puede responder a esta opinión? Y bueno, que es que es un gran error. Nos planteamos siempre nuevamente entre los malos y los buenos. De parte del Frente Amplio hay una actitud muy soberbia. Hace cuenta que si tú no compartís la manera en que yo pienso distribuir el dinero, tú sos mezquino. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en la resolución que adoptamos el otro día en la mesa de coordinación de los partidos políticos, tomamos dos puntos. El primer punto de ellos era decir que no a este préstamo tal cual vino. Y el segundo punto fue designar a los coordinadores de los partidos políticos para negociar como bloque con la intendencia de Montevideo. Nosotros no estamos cerrando la puerta a la intendencia de Montevideo. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Cómo sigue ahora si se va a continuar con un diálogo? Porque en el fondo creo que lo que más nos importa a todos es saber, bueno, pero las obras se van a hacer, no se van a hacer, se va a mejorar, no se va a mejorar. ¿Qué pasa ahora con ese diálogo? ¿Qué camino puede haber? A ver, de parte nuestra está abierto. Es lo que yo te decía recién. El primer punto era decir que no. Y el segundo, designar a los interlocutores para comenzar a conversar. La intendencia nos dice, bueno, este es el paquete, lo aceptan o no. Nosotros le decimos, bueno, de este paquete hay cosas que no compartimos. Vejas, pero ¿no hubo una contrapropuesta de la intendencia donde destinaba recursos propios para fortalecer o expandir la propuesta del saneamiento? Y se dijo que no. En realidad, la propuesta esa era parcial. Porque la intendenta lo que decía es, voy a destinar recursos propios durante el tiempo que dura mi gestión. Entonces, de esas obras de saneamiento, ella lo que iba a realizar era una tercera parte. Y esas otras dos terceras partes dependerían del próximo intendente que estaban comprometiendo a otra administración departamental. ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, si hay dinero para hacer un esfuerzo como plantea la intendenta, perfecto. Bueno, que con ese dinero que plantea la intendenta se compren contenedores, se compren camiones y aseguremosle a los vecinos que si se les inicia una obra de saneamiento, efectivamente se va a poder terminar. Y la forma de asegurarlo es que eso esté dentro del préstamo. Bien. Bien, Seija, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, muy amables. Vamos a continuar monitoreando entonces esta negociación de cerca.